como están loquitos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno el día de hoy nos encontramos en lo que después la guía de run me un personaje que la verdad me ha fascinado lo que respecta pues de buffer que hasta inclusive en algún otro que escenario podríamos con el odón después podríamos considerarlo hasta de buffer pero lo principal es como se llaman qué tanto aporta el equipo como pueden ver tengo un equipo la verdad bastante humilde entonces vamos a aplicar un poquito cómo funciona ella lo explico justamente aquí lo que es el universo simulado en este caso el modo de juego de oro y maquinaria porque ella tiene su técnica tiene un apartado especial como van a poder ver por aquí tengo todo el 10 de ella su técnica no perdones es su definitiva no importa esta es la habilidad la técnica es acá abajo la técnica cuando nosotros iniciamos en combate después de haberlo usado vamos a tener que vamos a conseguir se va a considerar que estoy usando la habilidad pues como pueden ver aquí se activa temáticamente una vez la habilidad básica sin consumir puntos de habilidad muy parecido lo que hace pues el 8 cuando tu aliado baja del 50 por ciento de la vida que se utiliza la habilidad básica y no consume puntos de habilidad a la vez que también no llama el agro por ejemplo de enemigos como el mono que cuando a una persona que usa la habilidad el mono lo marca pues sabemos que el 8 no es marcado por el mono porque se exhiben usa la habilidad para el mono no se considera que la está lanzando hacer una interacción media rara pero así es barro me pasa lo mismo entonces tal cual pero qué pasa en el universo simulado pues si nosotros atacamos con simplemente cualquier aliado no importa quién sea con el efecto de la técnica de rama y activo pues se va a considerar que el enemigo es débil a nuestro ataque por ende le estaríamos aplicando el efecto de ruptura si estuviéramos en el caso de que le rompemos la firmeza pero además que este ataque va a inundar todo tipo de debilidad por ende vamos a hacerle daño a la firmeza y vamos a reducir la firmeza de todos los enemigos vamos a hacerle tal cual daño a todo lo que es el campo y a romper la debilidad se activará el efecto ruptura del tipo correspondiente al atacante lo que les acabo de decir hace un rato algo muy importante de entender es que por cada bendición que tengamos hasta máximo de 20 el daño de la firmeza que inflijamos de este ataque aumentarán un 100% adicional que significa el daño a la firmeza en este caso todos sabemos que los golpes básicos bajan un porcentaje que si me lo recuerdo es 30 de firmeza a la justamente a la barra de firmeza del enemigo pero en este caso dependiendo de cuántas bendiciones tengamos esto va a ir aumentando como pueden ver hasta un 2000% si no calculo mal del daño que vamos a hacerle que significa que somos capaces de literalmente borrarle la primera firmeza la primera barra de firmeza el enemigo y a su vez infligirle una gran cantidad de daño como podemos ver por aquí tras romper la debilidad también y adicionalmente roban mail infligirá de forma adicional daño de ruptura equivalente al 100% de su daño de ruptura de hielo o sea prácticamente haríamos es como si tu aliado rompiese y se aplica su efecto ruptura y romper adicionalmente también si bien no aplica su efecto ruptura se aplica el daño entonces le estaríamos dando pues todos buenos golpes al enemigo y de hecho aquí tenemos un poco el ejemplo tenemos este enemigo que se ve la físico electro y imaginario pero yo ahorita voy a empezar lo que es usando la técnica de run me voy a atacar con un con un aliado que no sea el enemigo débil en este caso ya sea abro ni fusión pues sería puede dar el ejemplo lo importante aquí hoy es lo siguiente yo por bendiciones que me han tocado que agarró realmente lo más rando que he podido tengo esto que me da eficiencia ruptura debilidad del personaje aumenta en un 30% quiero que con esto queden claro que bueno tengo un 30% adicional gracias a lo que es pues la bendición pero a su vez y la habilidad de run me también me va a dar un 50% lo voy a explicar más adelante para que entiendan que es la eficiencia ruptura y que es efecto de ruptura porque ya lo expliqué en su día hace unos meses cuando la gente no sabía del universo simulado que es eficiencia que ese efecto me lo preguntaban bastante y ahora run me justamente viene a un poco a jugar con eso entonces pues dejarlo en claro justamente esos dos términos que puede jugar un poco en contra y nada más vamos a pegar como lo dije con un personaje en este caso que no sea débil en el enemigo y aún así va a considerar que le estamos metiendo la debilidad o lo estaríamos atacando como si el amigo fuera débil a ésta link debilidad cuánto el enemigo después se le aplica el efecto ruptura cuánto aunque no se notó porque el juego al toque muchas gracias pero bueno vamos a vamos a ver que run me como han visto ya lanzó una habilidad básica porque en este caso así es la técnica y la firmeza del enemigo ya se redujo hasta más de un 50% estos enemigos los invocó justamente después de jugar pero ya se hacen una idea de cómo va funcionando justamente la técnica de la run me ahora como tenemos el campo activo de la run me como han podido ver va a pasar lo siguiente el campo va a ser que como pueden ver y ahora ahorita estoy rompiendo un poquito más por ese 30% que me daba como se llama el de hecho yo tengo el campo y tengo la eficiencia o sea estoy rompiendo un 80% más de firmeza de lo que usualmente debería romper ya que como vamos a poder leer aquí en las habilidades alias y acá la run me tras usar su habilidad básica que con su técnica ya la usa al plena se inicia la partida obtendremos un sobretorno durante tres turnos este sobretorno lo que va a hacer es que durante se va a reducir su cantidad porque en este caso como han podido ver por acá tiene un contador de tres pues son tres turnos los que va a ir durando como se llama la habilidad y solamente se va a ir descontando en un turno bueno no de duración al comienzo del turno de la run me esto es muy importante porque a diferencia por ejemplo personajes como tingyum que también te pone tres cargas o también tiene tres turnos bueno que pasa con la con la con la consema coletín es que estas cargas no dependen de los turnos de tingyum sino de los turnos de tu aliado y si tu aliado por ejemplo es una sele y tú le buffas a ese aliado y hacemos que la sele cuando ataca mata un enemigo vuelve a jugar ya se va descontando una vez como se llama las cargas de tingyum vuelve a jugar atacando otro enemigo se descuentan dos y cuando simplemente voy a gastar un punto de habilidad la tingyum no ha tenido tiempo de pues recompensar o compensar mejor dicho la cantidad de puntos que hemos usado de habilidad pues justamente que literalmente tu aliado ha consumido dos cargas apenas inició y prácticamente ya tendrías por ser una sele que volver a bufarla para que no se quede pues al momento de matar a uno se pierdan las tres cargas y ya no tenga el siguiente ataque puedes hacer el bufo de la tingyum justamente en ese ámbito run me entra perfecto porque porque las cargas no se consumen en base como se llama al turno de tu aliado sino el turno de la propia rome y aquí lo estamos viendo adicionalmente a esto de los de las cargas pues el este todo no es el sobre todo nos va a aumentar el daño de los aliados en un 32% a nivel 10 y la eficiencia de ruptura aumenta en un 50 que es esto pues como van a poder ver aquí usualmente los enemigos chiquitos un ataque normal de físico o de hielo o de viento que es como lo de aquí le suele romper la mitad de la firmeza pero qué pasa con la técnica run me como pueden ver más el 30 por ciento le estamos rompiendo más de la mitad de la firmeza de hecho creo que son tienen tres tienen 90 de vida su firmeza más la eficiencia de ram me más esos 30 le estamos rompiendo más de 60 y tanto de firmeza su cálculo raro pero si ya pueden ver que estamos viendo más de la mitad no es lo normal que le rompamos más de la mitad y la habilidad pues a base de lo mismo básicamente pero aquí lo importante va a ser la definitiva qué pasa con todo buffo eficiencia de ruptura o eficiencia de se me olvida el nombre eficiencia eficiencia de ruptura de debilidad pues van a ver que el enemigo en teoría debería de ser bueno el daño como pueden ver aquí y los demás golpes adicionales de argentina y también van a romper firmeza entonces yo hago así le rompo la firmeza entera y aquí viene algo importante con ram me con ram me cuando nosotros hacemos la habilidad definitiva vamos a generar otro campo pero va a durar dos turnos y al comienzo de cada turno de ram me los turnos van a disminuir de nuevo en uno muy similar a la mecánica de la definitiva práctica antiguo de la habilidad es igualita pero lo importante es que dentro del campo la penalización de resistencia de todos los tipos de tus aliados va a aumentar en un 25 por ciento o sea que tenemos penetración de daño o de resistencias de las defensas de la enemiga de gratis un 25 por ciento y los ataques aplicarán en este caso el enemigo golpes de golpeados pues flores de ciruelos rotas este estado o este bufo de flores de ciruelos rotas o de bufo para el enemigo va a ser que cuando el enemigo intente recuperar su firmeza su estado de ruptura de debilidad ese estado de ruptura de debilidad esto que está en el enemigo está sin firmeza la barra amarilla y la barra blanquita se lo rompes el enemigo queda tonto cuando el amigo está tonto está en el estado de ruptura de debilidad qué pasa con este estado con flores de ciruelos pues el enemigo cuando le golpeamos como vamos a ver o leer vamos a prolongar el estado de ruptura de debilidad y retrasaremos opción en un 20 por ciento del efecto de ruptura de romay más un 10 por ciento esto es importante a tener en cuenta porque va en función al efecto de ruptura romay la cantidad de velocidad o de retraso que le vamos a meter al enemigo además que fingiremos un 50 por ciento de daño de ruptura de hielo de romay como daño de ruptura en este caso no vamos a poder volver a afectarle por flores de ciruelos rotas hasta que no se recupera el estado de ruptura de debilidad importante ya que ahorita vamos a voltear con romay para ver la animación muy bonita van a ver que dice aumento de penetración de resistencias y cuando golpeamos en este caso como argente golpea a todos el ciruelo el ciruelo se aplica arriba este ciruelo por si acaso no hay necesidad de que el enemigo tenga que estar roto su firmeza para aplicárselo siempre cuando el enemigo simplemente siempre cuando tengamos el campo de romay y el enemigo no ha sido afectado al pegarle va a estar va a ser como se llama marcado por este estado ya ven que este estado no tiene no tiene cantidad de turnos sino que hasta que no se le rompa la firmeza y ésta no intente recuperar la firmeza si es si el estado de ciruelo va a seguir ahí es un estado negativo a tener en cuenta porque van a ver personajes que jueguen en torno a estados negativos que tenga el enemigo es importante tener en cuenta esto sin más sigamos cuando como normalmente lo haríamos por aquí usualmente hubiera lanzado la r antes de meter la ultimate pero no quiero one shotear la partida porque si no luego no lo ven nada y bueno un empleo tranquilito hacemos daño a todos ven que ahorita se recién me acaba de descontar lo que es un turno del campo así que importantísimo por la media de los personajes que le conviene lo que los aliados sean más rápidos que ella para que los aliados jueguen más veces o todo lo que puedan jugar posibles antes de que la propia romay vuelva a jugar para que aprovechen el máximo los bufos que dan ya sea con su ultimate o con su campo de la habilidad por ello tiene ya uno de los mejores talentos a mi opinión que como van a poder haber acá a nivel 10 aumenta la velocidad de todos los aliados excepto run me en un 10% cuando los aliados rompen la debilidad de un enemigo ramel inflige un 120 de su daño de ruptura de hielo como daño de ruptura aquí es muy importante justamente el tema de acá que aumente la velocidad de todos los aliados menos a ella misma porque por lo que les acabo de decir nos interesa que la romay sea no la más lenta no necesariamente pero de que los demás aliados sean más rápidos que ella para que así lo dicho hagan más acciones la mayor cantidad de ataques en este caso posibles antes de que la romay vuelva a jugar para que se aprovecha al máximo su campo o sea no es lo mismo justamente por eso les ponía con una ting-jung el ejemplo la mecánica de la romay que la de la ting-jung porque la ting-jung en lo que juegue muchas veces tu aliado tienes que volver a ponerle como se llama la de el bufo mientras que con romay si es que tu aliado juega un montón de veces pues no le importa porque siempre va a estar bufado porque donde va a descontar la carga es en el propio turno de la romay entonces esto que te va a ayudar a la eficiencia en este caso del manejo de puntos de habilidad que va a pasar pues obviamente si es que romay no tiene la necesidad de cada tres turnos poner el campo pues va a estar metiendo básicos y con eso va a estar compensando pues que cada tres turnos tenga que meter una puntuabilidad a la perfección eso es eso es literalmente lo más bonito que puede tener ting-jung si bien le estoy ahorita tirando un poco gaga con respecto a reme tengan en cuenta que ting-jung si tu aliado pues no es tan rápido o con las justas por ejemplo es como un jing-jung como una jing-jung como un argentí como un dps que no se adelante su acción pues le va a venir perfecto ese como se llama ese aliado porque la ting-jung en este caso como usualmente se le suele voltear con mucha mucha velocidad y con su ataque y su vida respectiva pues la ting-jung buffa y en lo que va metiendo básicos va compensando pues justamente con la cansa como la ting-jung no tiene la necesidad de bufarte hasta que no se gasten todas las cargas o hasta que mínimo tengas una carga pues si la ting-jung juega mucho 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 pues va a ir compensando te justamente esa cantidad de puntos que va a tener que estar costando en buscar a tu aliado pues en lo que todo ella juega y va atacando con su ataque básico que también ella pues ella se busca de cierta manera pues tal cual es un poco la otra cara de la moneda te interesa que te lo juegue muchas veces porque donde se descuenta la carga es cuando ella juega pues tal cual aquí la ramé ya me compensó un punto de habilidad que puedo usar ahora mi dps puso en tiene la misma mecánica que pongo campo y tengo puedo volver a meter básicos hasta que no lo necesite en este caso pues no metí la última ni antes de usar la habilidad pero no importa un poco más de lo mismo meto habilidad link la ramé como pueden ver tiene una carga aún no lanzó como se llama en la habilidad porque no se va a descontar hasta que vuelva a jugar la ramé importante eso lo que sí se va a ir descontando es que como metimos la última y tal vez que metíamos la habilidad pues la definitiva si se acaba de disipar ya no lo vamos a ver por acá como podemos ver sólo me da el sobretono más ya no me da pues cómo se llama esto tiene un nombre flor delicada sobre el agua que es el buffo en este caso de la habilidad definitiva pero como podemos ver leer por aquí también vemos que el daño infringido es un 68 por ciento y no es como se llama un 32 por ciento como debería pues o como dice la habilidad que lo que sucede como podemos ver aquí hay un efecto adicional que se llama velo sobre el agua que es un rastro que más adelante volver a mencionar pero es muy importante que tengan en cuenta eso porque ya se puede ver evidenciado aquí si el daño aumenta un 68 por ciento que pasa con run may tiene un rastro que como podemos ver aquí cuando el efecto ruptura de run may supera los 120 por cada 10 de exceso de efecto ruptura su habilidad básica de aumentar el daño de todos los aliados en un 6 por ciento adicional hasta un máximo de un 36 por ciento qué significa esto si hacemos un poco de matemáticas el capeo de eficiencia de ruptura para este rastro es de 180 de eficiencia o perdón de efecto de ruptura de la run may en que me confundo un poco con la eficiencia y efecto es que prácticamente es eficiencia de efecto de ruptura y el otro es efecto ruptura o eficiencia de ruptura de firmeza algo es que es muy rarito mi cerebro a veces se le confunde eficiencia y ruptura y el otro es efecto ruptura el efecto ruptura es lo que nos interesa en run may que se capee en los 180 pues si es exacto mejor y si no pues si te pasas un poco no importa pero qué pasa la run may también como han podido leer se han sido un poquito ahí chismosos sapo tiene otro efecto ruptura u otro rastro mejor dicho adicional que es que cada que ella está en campo el efecto ruptura de todos los aliados se aumenta en un 20% este es otro rastro que cuando juega a run may cuando es su turno ella gana cinco puntos de energía al comienzo de su turno así que también es importante este es el rastro de hecho el nivel 20 creo que esto creo que era de nivel perdón 80 o sea el último rastro de todos y este es el primero aunque no recuerdo con exactitud y ya lo veremos más adelante de todas maneras pero esto se ve justamente en el apartado de talento así que ojo tengan en cuenta esto de hecho es muy curioso porque este talento que tienes que simplemente con que ya esté presente en tu equipo ya es un 10% más de velocidad lo cosa es un montón créanme que es bastante importante sobre todo en aliados que tengan mucha velocidad base porque es un 10% en base obviamente ahí se puede ver evidenciado el efecto del cerezo roto se retrasó la acción no se retrasó lo máximo porque es un boss y se volvió a recuperar rápido pero vieron que el cerezo agarró desapareció y le metió un lapo para que la loca aprenda que no debe jugar pero bueno de todas maneras ha dicho es un boss y si volvió a recuperar la firmeza rápido pero bueno vamos a jugar con argentina llevamos la hasta que no juegue romme como pueden ver sigo con el campo activo sigo con el bufo que me da todo el año si bien como pueden ver por aquí está titubeando y esto es porque el siguiente turno se va a disipar hasta que no sea así podemos lanzar todas las habilidades que queramos seguimos con la eficiencia de ruptura el aumento de daño ya ven que fuimos capaces de romperle toda la firmeza que le restaba el enemigo con tanto y ahora sí tendría que meter la habilidad para cómo se llama para que se volviese a activar todos los bufos porque como podemos ver ya no hay nada ya no hay bufos ya no hay bufos al menos del campo de los reme así que tengan en cuenta eso y no puedo meter el punto no puedo meter el campo porque como no lo meta en este turno no puedo meter el campo de la fusión y si no meto el campo de fusión se me mueren los aliados entonces un poco el sacrificio que tengo que hacer porque si no pierdo y bueno es un poco así el gameplay de los romes lo ideal es que suceda esto que tengamos simplemente que meter habilidad en el turno activar campo y al instante lanzar la definitiva con esto vamos a hacer que coincida cada tres turnos que son los que va a ir metiendo de ataque básico la la ram medio cada dos perdón en el tercero metemos una habilidad y tengamos la suficiente como se llama energía para volver a lanzar la última y tras lanzar la habilidad o al revés no lanzar la habilidad y lanzar la última del instante para así mantener el ciclo constante de permabufo en el equipo no es muy complicado para nada mantener este bufo pero se te puede lograr puedes completar un poco dependiendo de los enemigos sobre todo si te retrasan la acción de tu como se llama de tu dps o cosas por el estilo por esos personajes o en este en este caso en particular este equipo con bronia al lado si bien no hay de buffers para lo que es los enemigos se llevan bien porque con bronia hago que mi aliado juegue más rápido más veces en lo que dura el campo de la run mail y bueno limpiamos ahora sí que ya me pude retirar de este modo ya que finalmente no quiero no quiero que sea un gameplay de esto simplemente quería explicarles un poco cómo era el gameplay de la run mail puedo por favor sí gracias salí por ahora pues ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es pues ya los rastros un poquito más y sus celodones ya que la verdad sus celodones son una delicia sobre todo los primeros pero sin mucho preámbulo los rastros como les dije el tema del efecto ruptura como pueden ver un 20% a todos esto es el 20% sólo se evidencia cuando ya estás dentro del combate así que tengan en cuenta esto como pueden ver me equivoqué run mail en este caso sus cinco puntos de energía es un talento como se llama un rastro de nivel 40 creo que era este y recién al 80 es el más importante que tenemos que tratar de bloquear que eso sí va a costar pero es el más importante es cuando tenemos este exceso o este aumento del 36 por ciento del año con el campo activo de la run mail así que tengan en cuenta esto como pueden ver run mail se da velocidad y efecto ruptura al igual que defensa así que es un personaje que la verdad no te pide mucho para ser bulldeada ya que como pueden ver me está dando 10.7 de efecto ruptura otros 8 y 8 que son 16 más 10 26.7 de efecto ruptura más 5.3 que en este caso como dije teníamos si sumamos esto y esto son 16 más otros 8 y 8 son 16 32 de efecto ruptura solamente en estos cuatro y con este último tendríamos 32 37.3 o cuento mal estoy contando bien no 5.3 estos 116 más 8 24 24 32 32 37.3 si conté mal digamos ustedes pero mínimo unos 30 y tantos de efecto ruptura simplemente por jugar con run mail se por desbloquear los rastros tenemos en velocidad sin mal no estoy tenemos 5 así que eso no es mucho pero es algo y si nos 8 más 8 es 16 nosotros 16 32 más 7 más 5.3 32 es 37.3 pues si 37.3 de efecto ruptura más 20 de aquí 30 y cuando dije 37.1 37 37 más 20 57 57 efectos ruptura solamente en subir rastros así que ojo al dato recordemos que necesitamos 180 yendo ahora lo que son los helodones igual quédense con eso que tenemos 57 el primer heliodón es un montón gente es muchísimo siempre cuando el campo de la definitiva está activo el daño de que todo infligen todos los aliados ignorará un 20 por ciento la defensa del objetivo es de los heliodones más rotos en la actualidad uno que hay en el juego por no decir el más roto de todos de cualquier personaje de armonía en el juego este es el más roto de todos directamente o sea no hay mejor helodón uno de personaje de armonía actualmente en el juego que no es el de run mail ignoremos un 20 por ciento de la defensa del objetivo simplemente por tener la última del campo de la última actividad es un montón son dos turnos de run mail de duración el campo pero de todas maneras en lo que pueda jugar lo dicho con una bronia con tu aliado que sea más rápido que el rome y logre pues actuar muchas veces esto es una delicia en daño créanme gente es un montón el odon 2 cuando rome ya está en batalla el ataque todos los aliados aumenten un 40 por ciento cuando inflingen daño enemigos con ruptura de debilidad esto es un montón o sea que es esto quizá esto es un montón 40 por ciento es muchísimo sea el odon 1 y 2 buenísimos el odon 3 habría definitiva más 2 que no es nada malo hemos visto que hace la penetración y aumento de daño creo que la penetra era penetración más bueno el daño que inflige rome con su efecto ruptura lo más importante es la penetración sin duda y más dos puntos a nivel de talento más velocidad el odon 4 cuando el enemigo está afectado por ruptura de debilidad ya sabemos esto rome aumenta su efecto ruptura en un 100% aumenta su efecto así que durante tres turnos o sea cuando un enemigo es afectado por tu habilidad no importa si rome y es la que le rompe simplemente cuando algún aliado nuestro le rompa la habilidad a un enemigo está en el estado de ruptura de habilidad pues rome su afecto de ruptura aumenta en un 100% con lo cual literalmente es más daño de por sí es un montón y creo que si mal no estoy también es estadística que gana la propia rome o sea sumo es un montón un montón de todas maneras sigue llevándole tubo a tu ramay con sus 160 de efecto ruptura que lo que ya les voy diciendo de ya que necesitamos de base para que no dependamos mucho de esto si logras tenerlo de un 4 el 115 más dos puntos a la habilidad básica buenísimo más daño y todos en ataque básico una gaga que no te interesa el 11 es la duración del campo creado por habilidades rome dura aumenta un turno más o sea dura ahora tres turnos y el multiplicador de daños de ruptura de la del talento aumenta en un 200 por ciento la segunda parte es simplemente más daño porque decía la rome que no es poco porque créanme que el daño de la altura de habilidad rome a veces sorprende bastante sobre todo no verse simulado que one shot a los enemigos pero que la habilidad definitiva su campo dure un turno más hace que como lo que les dije hace rato de que prácticamente lanzábamos habilidad y ultimate y a veces lanzamos ultimate y luego habilidad que cualquiera los dos escenarios es buenísimo porque rome tiene ese capeo de energía que siempre están lanzas una y lanzas el otro que es hermoso con esto es el la duración perfecta cada que vas a lanzar la habilidad también vas a lanzar ultimate y duran la misma cantidad de turnos por ende estos aliados tienen el máximo buffo todo el tiempo posible o sea es un deleite el eldon 6 el 1 y el 2 sólo con el 1 yo ya me conformaría loco y ahora sí hablando un poco más pues vamos con los artefactos que con los artefactos no se coman la cabeza es muy fácil de un de bullear tiene más distintas vuelves pero esta es la que yo lo logrado finalmente simplemente porque ya tenía todo lo que quería corromen cuánto eficiencia cuánto efecto de ruptura perdón una eficiencia cuánto efecto de ruptura queremos como les dije hace un rato a partir de los 120 queremos llegar 60 de ruptura más para cambiar esos 36 de bono daño con la debilidad que queremos cómo conseguimos esto buscando pues 60 de efecto de ruptura y ya vimos que solamente con los rastros de por aquí que desbloqueamos ganamos 57.357 de efecto ruptura o sea que sólo buscamos 3 de efecto de ruptura para cambiar pues propiamente esto o sea como pueden ver de a partir de los 120 ojo no me que me estoy mal interpretando a partir de los 120 eso lo buscaríamos 3 gracias a esto creo que hay una pequeña función también de mi parte como pueden ver sólo buscamos pues 3 efecto ruptura para llegar a los 60 y necesitaríamos otros 120 pero como tal sólo necesitaríamos pues 123 de efecto ruptura a buscar en super stats o en pues en equipamiento para capear pues todo lo que necesitaríamos pero en la rama esto es muy fácil inclusive yo tengo ese capeo con cuerda de recarga como pueden ver y la build es la siguiente dos piezas de efecto ruptura o dos de velocidad dos piezas de efecto ruptura o dos de cómo se llama de vida o dos de resistencia dos de lo que se te dé la gana simplemente empieza con dos de efecto ruptura es fácil buscar el efecto ruptura a priori lo es ya que como pueden ver bueno con de hecho yo tenía una bull previa está que era dos piezas de velocidad y dos piezas de efecto ruptura pero llegaba a los 220 de efecto de ruptura que puede me pasa un montón de lo que quería buscar y la velocidad pues se me iba muy por las nubes como les he indicado hace ya cuando explicaba las habilidades la run me te interesa que los aliados sean los más rápidos para que se logren jugar ellos más veces en la duración de la habilidad definitiva de la última de la run me entonces con la run me sólo nos interesa que ella sea lo suficientemente veloz como para generar skill points necesarios para el equipo pero que no sea muy rápida para que no tengamos que estar pues volviendo a poner en el campo y que no me genera pues los suficientes puntos de habilidad en lo que juegan pues o que tenga que volver a poner el campo antes de que jueguen tus aliados entonces con esto en mente la rome en la velocidad perfecta y ideal a mi criterio sobre todo a mi criterio es 134 de velocidad con 134 de velocidad tu run me queda perfecta ni más ni menos ni un punto más ni uno menos 134 clavados en mi opinión es lo mejor que tiene la run me como podemos conseguir esto como le dije por rastros la run me ya tiene pues 5 de velocidad que se da ella de base tiene como se llama 104 entonces qué pasa 5 104 109 unas botas de velocidad dan 25 con cuánto me quedo 25 más 5 de rastros 30 más 104 130 si 134 de velocidad que conseguimos con todo lo que acabo de decir o sea cómo se quedan gente facilísimo llegar a los 134 literalmente hablando solamente le pones botas de velocidad y no necesitas más la run me solita con todos los ratos bloqueados llega a los 134 por eso es que yo decidí quitarle esas dos piezas de velocidad que tenía porque no quería que la run main juegue más rápido que no juegue o que pase la velocidad de los 134 en algún que otra parte habrán podrán ver que la rome la juegan con 160 siento como se llama siento no sé cuánto mil de velocidad 170 visto inclusive que no es tan mal pero como yo quiero jugar a la run make y es lo que les vengo acá también a recomendar es que los aliados sean más rápido que la rome para que juegue más veces en lo que funciona en lo que juega la propia run y de hecho yo creo que es la manera correcta porque inclusive el propio juego dándote este talento te lo indica que los aliados sean más rápidos que la rome para que se aproveche su campo al máximo entonces tal cual ya de ahí tema de bull como les digo consigan esos 160 de efecto de ruptura hago hasta 180 pueden conseguir pero tengan en cuenta que el rastro de aquí ya te da pues otros 20 pueden conseguir 160 180 mientras que se queden lo más cercano en los 160 y no se sean de los 180 turno me está perfecta literalmente así que tal cual teniendo en cuenta que tenemos 57 de velo de efecto ruptura solamente por rastros pues nuestra visión va a buscar esos 120 que ya pueden ver que 120 al menos 16 los sacas de dos piezas del set del conjunto lo que tendríamos que ir buscando pues 60 o sea perdónenme dije 123 más 6 129 más 10 130 no perdón tengo que restar no sumar 113 siento mi cerebro ahorita estaba lento con la matemática 107 no 107 107 es lo que tenemos que buscar de efecto ruptura pues sí más o menos por ahí ya pueden ver que yo sólo le he puesto a efecto ruptura 20 28 todo todo se fue a efecto ruptura aquí como pueden ver le he puesto simplemente cosas para que aguante vida y defensa principalmente si bien tengo probable daño crítico pues se fue por ahí pechera de defensa con efecto ruptura lo principal de ahorita en este caso es probable daño crítico pero sólo me interesaba que el efecto sea del set y que tenga efecto ruptura velocidad en las botas ya ven que con clavadito 134 efecto ruptura de nuevo no es porcentual la defensa ni tiene vida porcentual sigo si me gustaría que sea por ahí pero no me sale y luego en lo que respecta a puestos herramientos ya es a criterio de cada uno si le quieres poner colonia penal o si no se llama colonia penal que te da este de acá si colonia penal puedes hacerlo pero en ese caso sería más un equipo pues monocrío donde tu mente ps va a ser una fusión o una aerta luego tendríamos como se llama el de aquí que es como se llama flota que es esto es un buffo un para un equipo más en general cualquier destino de juego ya sea como se llama mono elemental te sirve el ataque finalmente un equipo mixto no te importa porque el ataque sigue siendo bueno para todos en general a menos que tu de ps sea blade o uno que vaya en vida y si es un equipo dotero pues también te sigue sirviendo de hecho romay para los doteros es bastante buena como una asta inclusive mejor porque en este caso la velocidad la tienen de manera perpetua solo con entrar ahí en campo 10 por ciento más de velocidad a todos es buenísimo y de ahí como se llama el aumento de daño con el campo ya saben que el daño también afecta el año del dot entonces fenomenal y luego tendríamos pues el de acá que ya rota que ya saben que este es un poco más no complejo pero puedes obtener que subestad que puedes buscar y esto es más para equipos en torno a un dps que hay infringe daño ya sea con ataque o pues o que vaya críticos básicamente personas como ninguno se leen vivir de lunae blade son como se llama personajes que hacen daño pues con su proporción de probabilidad de daño crítico pues esto viene esta o esta piste este efecto en conjunto del como se van de aquí derrota viene perfecto justamente para ese tipo de equipos donde quisiéramos poner a la ram me para todo en general el comodín es ponerle simplemente de flota y que simplemente pues dar ataque que es algo que te va a servir en cualquier instancia en la gran mayoría de instancia mejor dicho para tal cual como pueden ver en mi caso yo puedo perfectamente ponerle pesquilla rota y buscar el efecto de ruptura porque muchos dirán pues tienes estas cacas la verdad este set entero sólo me sirve la defensa y la defensa es algo que puedo reemplazar por resistencia de efectos para activar que ya rota aquí puedo buscar algo que me dé efecto o resistencia efectos para activar que ya rota aquí puedo hacer lo mismo buscar algo que me dé resistencia efectos para activar que ya rota y aquí pues ya tengo lo mismo puedo cambiar a buscar que ya rota y aquí más de lo mismo cambiarlo un poquito para que me dé para activar que ya rota eso sí el efecto ruptura como pueden ver trato de que esté presente así sea en un puntito pero que esté presente ahí para tratar de llegar a sus 160 que ya pueden ver que no es fue no es difícil pero lo más importante de este efecto ruptura es el cono ahora sí vamos a ir con los conos y la verdad que ni mucho sólo tenemos tres opciones a lo mucho de conos uno su propio conociendo la estrella que te da 60 efecto ruptura muy aparte que después de la definitiva durante estos tres turnos vamos a tener pues este aumento de 24 por ciento de daño de todos los tipos a los tres aliados y el efecto ruptura del portador es igual o superior a 150 cuando es igual o superior se recuperará un punto de habilidad bastante bueno aunque no es lo wow no es wow del otro mundo la verdad simplemente es si es un cono la verdad es el mejor para romay pero es un para cómo se llama para otros personajes así que no lo considero muy buen cono no tienes la necesidad para nada de buscar este cono créanme nada acá pero bueno lo que sí va a brillar y en lo que es en este modo juego nuevo que se viene que es el de cómo se llamaba pura ficción es esta parte no de que cada oliva que venga recuperaremos 10 puntos de energía que esto sí te puede venir en general bien en cualquier aspecto aquí 10 puntos de energía no le vienen mal a nadie literalmente hablando y bueno de ahí como les digo tendríamos el de acá son las tres opciones de cono que es el pasado en el espejo básicamente efecto ruptura algo principal que buscamos ser romay si no lo tienes a dupe máximo si lo tienes a dupe máximo perdón creo que son 56 o 54 de efecto ruptura que es prácticamente lo mismo que es el cono solo 46 puntos más o sea nada el otro mundo y lo último con lo que te puede servir es el de que todo el mundo les quiero que es una mecánica por la energía no es nada del otro mundo simplemente por la energía te conviene en este caso que la romay pues tenga esto ya pueden ver no hay nada del otro mundo un dato curioso de su cono es que como pueden ver la vida que tiene es el exactamente el doble de ya sea el estado de ataque o el estado de defensa o si sumamos el estado de ataque y defensa pues es el estado de vida que a mí para mi opinión es algo curioso yo me di cuenta media que lo subía digo siempre es el doble no si sumo los dos sale de acá o qué raro pero bueno es aunque ella es una científica por ahí así que que esto sea pues exacto muy preciso muy simétrico pues me me gustó mucho luego tendríamos lo dicho el de acá que ya pueden ver que yo lo tengo a súper bajito porque bueno me emocioné tirar el cono pero no te recomiendo por el cono para nada si es que tienes o si ya tienes este cono a superposición pues muy alta a muy alta prefiero a partir su producción 45 no te renta nada inclusive si no lo tuvieras a superposiciones y sólo tienes el cono te recomiendo de todas maneras que no saques el cono porque este por ejemplo te va a salir tarde o temprano es un cono del permanente puede que en otro banner de otro personaje de un dps quizá pues venga este cono de compañía y pues tirando por su cono pues salga de casualidad ya que no es nada del otro mundo la verdad así que tengo no te recomiendo y por el cono pese a que es un mejor cono pero hay otro cono de cuatro estrellas que hace prácticamente lo mismo pero eso sí a dupe máximo y nada más en conos como digo es muy fácil nada más no buscas ya pueden ver de que ahí saco 60 de efecto ruptura prácticamente con un superstat saco 105 de efecto ruptura 5 que me fue sobra como les dije si no tuviera este cono y usaría el otro que este si lo tuviera dupe máximo pues si restamos 6 o los 4 de efecto ruptura que pues necesito igual me quedo prácticamente en el capeo y de todas maneras como les insisto puedo ponerle un efecto ruptura que me dejan 200 y 130 y 139 142 en velocidad pero como no me interesa pueden ser tan rápida como les digo pues lo dejo clavado ahí ahí perfectito y nada más tema de equipos netamente ella entra en prácticamente en cualquier nicho y es igual que una bronia que te entra en cualquier lugar por la habilidad y la rom y también pero inclusive puede desempeñarse un poco mejor sobre en campos pues donde el enemigo tenga mucha firmeza o la mecánica principal enemigo vaya en torno a ella pero un poco peor en enemigos por ejemplo que te metan estados negativos y en donde bronia pues por ahí puedes disipar y adelantar y ganar ventaja justamente de actuar antes pues ahí es un poco la comparativa entre la bronia ram y finalmente ambas y no un mismo equipo es fenomenal es una locura de los todos probando yo y es que una cubre los defectos del otro y la otra bufa lo que no bufa la otra y que bufan blicky boom boom explotan todos literalmente hablando así que sin más no quiero alargar más este vídeo es una guía no diré rápida porque veo que son 32 8 minutos de vídeo pero tal cual espero que haya podido vercar todas las dudas que tenga la ram me lo he dicho si se llegan hasta los 180 efectos ruptura no pasa nada está bien mientras no descoides pues los demás efectos o los demás como se llama super stats ya pueden ver que mi ram me tiene 2000 de defensa prácticamente y 4 mil 700 de vida y nada más sin más ya saben que pueden suscribirse pueden dejarle like su videíto compartirlo no sé qué hagan con el vídeo pero muchas gracias fuente por todo el apoyo que estamos recibiendo puedes este año y empezamos pues este año pues con el mejor bien posible con la mejor cara posible quién saben que tal cual vamos a estar pues dando trayéndoles pues contenido no sé si decir nuevo pero variado en el sentido de entorno al aunque está real pues sí sé que sin más como siempre soy agüito de podio gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós